Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Pues, cuento que sigo esperando la vida y nada, nunca ha caído nada. ¡Eso! Nada de nada. Y como le vuelvo a repetir, no ando buscando marido, ando buscando simplemente... Y que la apoyen, ¿verdad? Sí, que me apoyen en lo que pueda. Y... Este, la verdad, es un príncipe azul. Bienvenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.